Hacemos en tres versículos y habla prácticamente de la confesión de qué? De Pedro. Con estos versículos, amados hermanos, nosotros llegamos al punto central del Evangelio y debemos de tener cuidado en no leerlo deprisa. A ver, si tenemos el Señor, no, no, pa, si no se abre la palabra del Señor. Y vamos a volver a leerlo. Dice, salió Jesús con sus discípulos a la aldea de Cesarea de Filipos y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo uno, Juan de Bautista, otro Celías, pero otro uno de los profetas. Él le preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Y acá tenemos a alguien que siempre da la respuesta, ¿no? Nuestro amado Pedro. Él dijo, tú eres el Cristo. Miren la confesión, tú eres el Cristo. Pero sin embargo, él les advirtió severamente que no hablarán de él a nadie. Por ahora, chico en boca. En la primera parte del Evangelio hemos tenido ocasión de considerar mucho de la doctrina de Cristo. Él predicó, él hizo los milagros, pero había llegado el momento de indetenerse para ver cuánto habían ellos aprendido o comprendido quién es él. Y no me se me pongo a pensar, hermano. ¿Usted se ha detenido a pensar quién es Jesús? O lo leemos, las escrituras, y solamente es una información. El Señor Jesús, cuando hace esta pregunta, es por la funeridad de retirarse. Dice, con un retiro, ¿qué hace? Se va, ¿a dónde? A Cesaría, de Filipo. Y qué hermoso que él ahí pregunta acerca de la opinión de la gente. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dicen quién soy yo? Y también la de ellos mismos, si Jesús viniera en este momento acá a la iglesia. ¿Cree usted que lo preguntaría cada uno? ¿Seguro? ¿Seguro que el Señor le pediría, hermanita, qué soy yo? Para fin. ¿Cómo sería nuestra respuesta? De su respuesta se depende que el pueblo en general tenía un buen concepto de él. Segunda, como hemos venido a leerlo. Pero sin llegar a entender realmente quién es Jesús. Y esto puede suceder hoy en día. Se puede saber quién es Jesús. De una manera también demasiado ambigua o demasiado superficial. Pero sin embargo, hermanos, acá tenemos que tener mucho cuidado. En este entonces, si para ellos, Jesús era el Cristo, lo que había que hacer inmediatamente era llevarlo a dónde? A Jerusalén. Para que ocupara el lugar del rey. Si esta gente se hacía inmediatamente, ¿por qué ellos esperaban a qué? A un rey. Lo esperaban a un mesío. ¡Guau! Este es el mesío. Jesús, por ahora, caído. No vamos a decir nada. Y como el cuñido esperaba, el rey me dijo, bueno, toma tu posición. Nosotros vivimos abusados. Vivimos ignorados. Vivimos como se está viviendo hoy en día. Hablamos de nuestra ciudad, o nuestra hermana ciudad de Venezuela. Soledad, a una tiranía. Eso es lo que estaban viviendo. Y Gercos es lo que buscaba a esta gente, que ya el Mesías tomara posición. Pero sin embargo, él dice, espérense un poco. Un poquito más. Todavía no ha llegado el momento. Hermanos, realmente acá cuando nosotros vemos, hay algo en los que nos llama atención. Jesús estaba acá preparando su viaje. Y dice, bien claro, salieron Jesús y su discípulo por la sardea de Cesarea, que viene a ser la frontera o puerta hacia el territorio argentino. Y cuando vemos a Jesús saliendo hacia el territorio argentino, recuerden que él siempre buscando el cardumen humano, como el pescador que busca, qué cosa. Agarrar gente que no lo conoce para que vengan a sus pies. El Señor siempre preparándose a dónde ir, donde los judíos no querían ir, ni querían pasar. Pero sin embargo, Jesús siempre lo hizo. Ahí es donde hay tremenda necesidad. Entonces, ¿cuál era su propósito? Cuando él estaba con este grupo de mujeres. Era alejarse de las multitudes. ¿Para qué? Para dedicar el tiempo. Enseñanza. Poder escuchar a estos hombres. Eso es lo que nos hacemos nosotros cuando hacemos un retiro. Nos apartamos también de la multitud para poder escuchar acerca de qué es lo que nos va a traer nuestro invitado del predicador, el hermano que va a traer, y cómo lo vamos a utilizar después nosotros en la vida práctica. Realmente. En los doce apóstoles dicen que todavía, si estaban separados del Señor y tenían que tener ese retiro espiritual, era porque emocionalmente no estaban preparados. Y esto muchas veces se pasa con nosotros. Nosotros, a veces, hermanos, también no estamos espiritualmente, perdón, preparados para poder llevar la palabra del Señor. Y esta gente eran, dicen, sólomos, como aquel sordo, o mudos, como aquellos, o sordos, o aquellos mudos que Cristo preparó o curó. Y así que antes de mandarlos a que ellos cumplan, esta gran misión, él tenía que tener esa paciencia de enseñar que hermoso era Jesús como monestros. Paciencia tenía un método que comenzábamos teniendo nosotros. El hermano dice que ellos todavía estaban pegados muchas veces las cosas de este mundo. Y muchas veces nosotros cuando venimos a los pies de Jesús también traemos esas cosas que se nos han metido en la cabeza. Y esta gente todavía estaba pegada a la indolatría, a la patagana, o al culto del César, lugar de regido por Jesús, para preguntarles a ellos quiénes dicen que soy yo. Recuerden el ambiente y cómo estaba todo esto en aquella época. Bueno, entonces cuando nosotros vamos viendo esto, ¿cómo podrían creer esta gente que conocían a Cristo por nombre? Si realmente no era un simple carpintero que había salido de un leque. Un simple carpintero podría enseñar, podría ser el Hijo de Dios. ¿Creen ustedes? ¿Por qué la Biblia Sagrada dice un perro insignificante, Galilea? Y que se nos traiga un niño, que es el Hijo de Dios, no obstante todo un grado que ha venido a Dios. Y Cristo cuando se la pregunta le dice, todavía no digan nada, no ha llegado ni tiempo. Así, ¿cuál era el plan de Dios o cuál era el plan de Cristo? Y eso, en algún momento cuando Él tenía que ir camino hacia la cruz, morir y resucitar, ahí podíamos saber que es Jesús cumpliendo aquello que el Padre había preparado de hermano. Hermanos, sin embargo, en esta decisión nunca ha sido fácil de poder recibir en el día de hoy. ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? ¿Qué dices tú? ¿Quién soy yo? ¿Por qué es necesario que los discípulos sepan quién es Jesús? Entonces, ¿sabes a pensar? Recuerden que en el ministerio que ellos iban a tener, dicen que iban a ser mitupereados, iban a ser azotados, iban incluso hasta perder su vida. Iban a llevar esa carga de ser seguidores de Cristo y seguir a Cristo no es fácil, cuesta. Él ya lo había dicho. Si a mí me persiguieron, si a mí me maltrataron, ¿tú crees que a ti no te van a maltratar por ser mis seguidores? Estos hombres, hermanos, cuando vemos cuál fue el final de su jornada, ¿cómo murieron? Murieron de muerte cruel, unos en julio, otros también de cabeza, y otro, como dice el último apóstol, amado por el Señor, porque es el más joven, desterrado. Muchas veces por seguir a Cristo hoy en día, en países del otro lado del continente, en el oriente, se están matando. Nosotros vivimos en un país donde tenemos libertad de amar de Cristo, pero la verdad también es que no hablan eso. Nos hemos quedado estancados por ahí, porque somos cómodos, tenemos un buen destino de vida, Canadá, Canadá nos apoya de una manera tan especial, no hay necesidad de decir eso. No tengo necesidad de hablar quién es Cristo. Hermanos, entonces, vemos acá que uno, la confesión de los hombres, de quién es Cristo, muchas veces es una fe falsa. Lamentablemente, hoy en día sucede. No conocen quién es Cristo. No conocen, y acá ellos respondieron, Juan el Bautista, otros heridos, y otros, algunos de los profetas. También la respuesta era buena, pero no era correcta. Y en ese, nosotros podemos dar también esa respuesta, así, tipo niño, de quién es Cristo. Pero que no puede impactar a aquellos que no conocen a Cristo. Vemos acá que nuestra fe, ¿en quién descansa? Mi fe descansa en Jesús. Mi fe descansa en Jesús. Descansa en Jesús cuando yo tengo esa intimidad de conocer que Él, Dios, vive en la escarcelanía. Y si leo las escrituras, si leo los pasajes, y relaciono, y meto, como dice Efesios 2, que en otros tiempos, que en otros tiempos, yo estaba destituido, involucro. En otros tiempos yo también era hijo de ira. En otros tiempos era ajeno a la verdad de Dios. Pero cuando hablo en mi corazón, cuando acepto a Cristo, y dejo que Él venda mi vida, Él no es mío. Y vengo a ser, ¿qué? Un hijo de Dios. Hermanos, dice, no había llegado el momento de comprender que Él era el Mesías esperado. Y esto es muy triste. No va a entender. Pero sin embargo, los tiempos han cambiado. Ahora estamos en qué año? Dos mil veinte. El veinte veinte. Y ahora la gente sigue lanzando esas mismas hipótesis acerca de Jesús. Incluso yo diría que se han venido muchas religiones. Hablan de culano, de melano, de sultano, y no quieren comparar a Cristo como ellos. Para que Cristo tenga ese brillo, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Nosotros no somos los encargados en seguir ese trabajo de los mismos apóstoles. Y decir, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Quién es el Señor para ti? Y invitarlos a que ellos también saboreen. Y dice bien claro, pero había llegado la hora de que se revelaran cuánto había sido influenciado por ellos y a qué conclusión le habían llegado. Hermanos, la confesión del presidente dice que significa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo? Decíamos en la tijera aceptar a Jesús. Yo primeramente tengo que confesar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y al confesarlo a Él, hermano, tengo que someterme a Cristo para poder diseñar. ¿Y qué cosa es sometimiento? Es dependencia. En el ejército muchas veces el militar, que está en tierra, vamos a ver de general. Cuando pierdo la guerra, ¿quién se somete? Al rival. Y sometimiento quiere decir, dejo mi autoridad y Él va a hacer conmigo lo que quiera. Por eso no perdí la guerra. En el ejército. O en la vida militar, o en la vida civil. Pero sin embargo, cuando nosotros no sometemos a Jesús, le estamos diciendo, Señor, Tú actúe en mi vida. Y el Señor para toda nuestra vida tiene que cambiar, primeramente, todas las cosas que no le gustan. Tal vez es mi carácter, mi conducta, mi manera de responder, mi manera de identificarme con Él, mi manera de amar a mis hermanos, mi manera de ser como esposo, mi manera de ser como padre, mi manera de ser como hijo. Hay tantas cosas que el sometimiento a saber quién es Cristo tiene que hacer un efecto en mi vida. Si no hay este efecto, entonces yo no sé quién es Jesús. La confesión en la vida de Cristo. Hermano, ¿por qué? Hermano, ¿por qué usted es diferente? Hermano, ¿por qué usted es diferente? En medio de los emates, de la enfermedad, de la angustia, del dolor, y de todas las pruebas que usted pasa, usted glorifica a Cristo. Porque la tendencia humana muchas veces es abandonarse, ser derrotado. Yo puedo decir, cuando estoy derrotado por los problemas, por la enfermedad, porque perdió trabajo, que Cristo es mi Señor. Él entendido. Y ahí está la clave, entonces, ¿en cuál? En someterme a Cristo, para que Él haga lo que debe de hacer. Por eso dice bien, claro, que les mandó que callasen, que no dijesen a nadie. Jesús instruyó a sus discípulos a no compartir su confesión con nadie más que en ese momento, porque apenas ellos estaban entendiendo quién era el discípulo. Entonces, hermanos, eran como el ciego citado en el pasaje anterior, su visión todavía no era clara, y necesitaban que cuyas un segundo toque. La iglesia, hoy en día, debe saber tener quién es Jesús. No podemos mandar a ninguna persona ahí a tocar puerta por puerta, ni a repartir boletines, si es que realmente no lo hemos preparado, con su testimonio, con su manera de vivir la vida cristiana, quién es Jesús. Primeramente, tenemos que pasar por ese proceso de él. Y ese proceso de él lleva tiempo. Él antes se hablaba acerca de los niños, de que se están ellos memorizando estos versículos. ¿Será porque queremos que ellos los memoricen por memorizar? No. Queremos que en un tiempo del Señor, estos niños sean un instrumento precioso para que en la misma escuela ellos puedan decir quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en la vida de ellos? Si empezamos desde pequeños con estos pequeños, ¿quién es nosotros los adultos? Podemos tener diez, veinte, treinta años en el Evangelio, pero no sabiendo razonar quién es Jesús en la vida de ellos. Pues, hermanos, va a haber un momento en que nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Y vamos a tener que responder muchas preguntas acerca del ministerio que nos hará a nosotros. Y si como iglesia no sabemos quién es Jesús, estamos perdidos. ¿Y dónde debemos la salvación? Porque él no se ha contado. Pero si perderemos diademas, perderemos coronas y tanta cosa que el Señor donado. ¿Saben por qué? Hoy en día el enemigo ya no se ha metido a la iglesia en una manera sutil para confundir. Ahora el enemigo está trabajando. ¿Y con quiénes trabajan? Con los más débiles, con aquellos que no están preparados. El domingo se hablaba de la levadura, ¿verdad? Y se hablaba que un poco de levadura venga la masa. Y Jesús estaba preocupado entonces de que estos discípulos que estaban en esta relativa espiritual conocieran quién era Él, para poder mandarlos y hacer este trabajo. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ese tipo de conclusión también de saber quién es Jesús en nuestras vidas. Hermanos, el trabajo es precioso, pero nosotros tenemos que seguir insistiendo y trabajando, porque nuestro amado Dios va a hacer grandes cosas en la iglesia. Pero mientras tanto, hay que prepararse. Quiero llegar a una conclusión, no voy a irme tan extenso. En cada generación existen las mismas conclusiones acerca de Cristo, ya lo hemos dicho. ¿Está usted listo para enfrentar ellos? En la misma escuela o en el colegio donde usted va, va a encontrar que un grupo religioso de diferente parte del mundo defienda a Cristo. Y la única manera de defender es solamente cuando usted practique la vida cristiana. Se someta al Señor. Tenga esa intimidad a través de la alimentación de la palabra todo el tiempo. Estando a solas, estando en grupos. Haga la pregunta a la persona que le trae la palabra. ¿Por qué esto y por qué lo otro? Analiza las escrituras. Que no nos vengan a tocar libres. Y la confesión de fe es solamente el comienzo de nuestra peregrinación espiritual. No sabemos qué planes tiene que enseñar para usted mañana. Ha pasado mañana. Pero si no estamos preparados. Qué hermoso es la palabra como vemos que dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y queda así. No. Dice. Útil. Útil. Para enseñar. Útil. Para revivir. Y pone otra condición. A fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para todo el nuevo. Ahí es donde queremos llegar nosotros. Y finalizo diciendo lo que dice el apóstol Pablo. Porque a ustedes, amados hermanos, a ustedes, o sea a nosotros, se nos ha concedido no solo creer en Cristo. ¿Quién es Cristo? Sino también sufrir por eso. La vida cristiana es dura. Es dura. Pues sostienen la misma lucha que antes me vinieron. Me vinieron a sostener. Y que ahora saben que sigo sosteniendo. ¿Quién es Cristo? Pablo. En Clipenses 1, 29, 30. Sabemos. Cómo surgió este hombre por estar a Cristo y ser a Cristo. Hemos hablado de los apóstoles. Los apóstoles decían. Todavía hay. Quiero que conozcan bien quién es nuestro futuro. Estábamos cercanos a la Semana Santa. Y tenemos que seguir estudiando quién es Jesús. No lo hagamos como un vincuado. Como lo hace el mundo. No. Sino aplicando estos principios en la intimidad con el Señor. Para que el niño conozca en un momento dado quién es Jesús. Jesús. Ya tuvimos la respuesta acertada de Pedro, ¿no? Un hombre con defectos y con todo. Que al final dice, fue un hombre que escribió una en nuestra carta. Primera y segunda carta. De Pedro. Decir. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el que sigue. Hermano, que nuestro testimonio ame de Jesús. Pero sí. Debemos de asegurar nosotros de aprender la verdad, no el amor. Y esto requiere tiempo. Requiere sacrificio. Requiere sometimiento. Que sea la palabra del Señor. Señor. Pero recuerde. Someten al Señoría de Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque realmente, Señor, es hermosa. Estos hombres tuyos, Padre, que salí de bien de conocer la verdad. Y ser precisos en la predicación de tu palabra. Y ahora nosotros, Padre, también como iglesia queremos tener la exactitud de tu palabra escrita en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla y a aplicarla. Pero, sobre todo, Señor, damos esa capacidad de someternos a tu Señoría. Muchas veces decimos, Padre, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero dejamos de lado, Padre, que hay que someterse. Y eso cuesta. Someter el ego. Someter nuestra voluntad. Someter tantas cosas, Padre, que hay en el mundo y que nos separan de ti. Padre, te damos honra y gloria por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la iglesia. Gracias, Padre, porque entendemos que tú nos has comprado con tu preciosa sangre. Y que un día, Señor, estaremos en las mansiones celestiales gozándonos. Pero mientras llegue tanto, ayúdanos, Padre bendito, a saber esta gran verdad. ¿Quién es Jesús en mi vida? Y cómo debo responder cada vez que tengan que enfrentar situaciones difíciles, problemas de la vida o problemas con el mundo, Señor? Quédate en medio de nosotros, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.